¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Con la gente sobre la ventana te quedará Pero Ramona estaba bailando, mira Oye, Ramona estaba gozando Pero con la gente sobre la ventana te quedará ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Mira, Ramona, que te atonga la ventana te quedará ¡Ay, Ramona! Mira, callé, pase por tu casa Me tiraste tu limón Pero con la gente sobre la ventana No levantaste a manchón, Ramona ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Oye, Ramona, con la gente sobre la ventana te quedará ¡Ay, Ramona! Andale, Ramona ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Pero con la gente sobre la ventana te quedará ¡Ay, Ramona! Ramona ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! CC por Antarctica Films Argentina